No importa que te maquilles, no lo veo, por mucho que te cepilles, tú eres feo, no importa que te maquilles. Había un tipo tan feo, tan feo, tan feo, que tenía miedo de salir a la calle y no se fuera a encontrar con un espejo. Vamos a dar inicio de esta manera al show de Luisito y Antonio. Como cada semana vamos a dar inicio con... El acto de mafia. ¡Muy bien! Gracias, gracias. Se me quedó el acto de magia. Ay, pero no puede ser, porque... De todas maneras, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Yo tengo un pañuelo aquí. Bueno, se me quedó el acto de magia. Vamos a ver. A ver si yo puedo hacer algún truco de magia con este pañuelo. Lo colocamos de esta manera, decimos las palabras mágicas, cataplum, cataplum. Colocamos aquí. Y así comienza el show de Luisito y Antonio. ¿Qué te pasó que no te vimos ayer? Ah, que estaba de cumpleaños mi hija. Sí, cumplió 14 años ayer. Me imagino que la cuidas mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, quiero que sepa que voy a ser un padre muy liberal. Le voy a permitir todos los gustos, que se divierta, que salga a fiestas con sus amigos, que llegue a la hora que quiera. Claro, con una condición que espere a que cumpla sus 40 años. No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mire, se toma el clavo, se coloca en la pared con la mano izquierda. Sí. Con la mano derecha se coge el martillo y se le pega fuerte, ¿no? Si falla y se da un tablazo en el dedo, nadie se atreverá a reírse si usted tiene una pistola. Ay, don Efraín. Adiós, Estefanía. Don Efraín. Hola, Ingracia, ¿cómo estás? ¿Y qué te trae por aquí? Ay, don Efraín, yo vine a buscarlo aquí porque me dijo Yeyo que usted se hospedaba en este hotel. Sí, sí, sí. Si yo quisiera que usted me dijera, ¿por qué él me dijo que la ropa mía no estaba lista? Pero, ¿cómo va a ser si yo le di órdenes a Yeyo que cuando usted llegara le entregara su ropa? Él me dijo que no estaba lista y que no me la podió entregar. Pero si su ropa yo mismo la terminé y la colgué ahí, ahí está su ropa lista, vaya que se la entreguen. Bueno, él me dijo eso, don Efraín, yo no sé, porque yo fui allá y él me dijo que no. Pues vamos al teléfono que yo lo llamo y te resuelvo eso ahora mismo, camina, mija, ven. Ven por aquí, sí. Saluda. Saluda. ¿Me puede prestar su teléfono un momentito? Oh, sí, como no. Sí, gracias. No te preocupes. Mire, señor. Sí. Sí. Aló. Sí, hágame el favor. ¿Quién? Póngame mi ayudante ahí. Sí. Ajá. Que le diga que dice Efraín que venga el teléfono. ¿Cómo? Que está jugando dominó. Pues mire, óigame lo que le voy a decir. Ahí, sí. Vaya, búsquese un bate que hay ahí, sí. Y vaya donde los dos. Demele dos batazos a cada uno. Como le digo aquí. Es el jefe de ahí que está hablando. El jefe de ahí, sí. Vaya, denle dos batazos a cada uno. Yo lo espero aquí. Ya. Dos batazos a cada uno. Sí. ¿Qué hace? Pues mire. Por la puerta trasera, escápese. Y no digan ni pío de todo esto, eh. Por la puerta trasera, váyase. Sí. ¿Cómo? Que esté en un décimo piso. Ah, pues perdona que me equivoqué de número. Si. Qué bueno. Y no se cuando, no se puede. No se cuando. ¡Gracias! ¡Gracias! Corro feo, por mucho que te cepilles Tú eres feo, no importa que te maquilles Había un tipo tan feo, pero tan feo Que cuando se paraba a pedir bolas Los policías ponían multa a los carros por exceso de velocidad ¡Gracias! 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 ¿Le gusta el merengue? ¡Me encanta! ¡El merengue es mi vida! ¡Me encanta! ¿Y por qué no lo aprende a bailar, eh? ¡Gracias! 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 Ustedes saben que durante los días 20, 21, 22 y 23 de agosto estaremos en el Teatro de Bellas Artes con la obra Ñangala Fuangala es un espectáculo al que se ha invitado a todos los niños y que los niños además van a llevar a sus papás, ¿no? Entonces, como es espectáculo, yo soy el libretista, ¿no? Y además, el director, yo quisiera que a partir de este momento se me tratara como tal ¿Alguna pregunta? Dígame usted ¡Mire, señor Tal! ¡Gracias! 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 Una hermana. Ah. ¿Y su papá? Está en el extranjero. ¿Y su mamá? En la casa. ¿Y no hay ningún familiar o amigo suyo por aquí cerca? No, nadie. Hola, vecina. Hola, vecina. ¿Cómo está usted, vecina? Bien. Vecina, dígame una cosa. ¿Y en qué está su marido? Ay, vecina, ella está bailando con la coco. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que le pasó a esa gente? Ay, vecino, por un hilito se matan. ¡Ja, ja, ja! 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 Hola, vecino. Hola, vecina. ¿Cómo está usted, vecino? Muy bien. Vecino, cuénteme, ¿en qué está usted? Aquí, vecina, mirando que el vecino ha mantenido su familia con mucho empeño. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludo, vecino! Hola, vecino, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Fue al médico? Sí, vecino. Dígame, ¿qué le dijo? Me descubrieron cálculos los riñones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mire, y el vecino dí que era tímido con la vecina, por ahí está, mírelo, marchándole. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Había un tipo tan feo, pero tan feo, que cuando nació, ah no. Había un tipo tan feo, pero tan feo, que cuando se ponía a coger bolas. Y todavía me falta limpiar. ¡Ay, Dios! ¡Puntar! Don Efraín. Hola, Ingracia, ¿cómo estás? Hola, vecino. Hola, vecina. ¿Cómo estás, vecino? Muy bien, vecino. Vecino. Hola, vecina. Hola, vecino. Digo... ¿Puedo hacer una casa grande? ¿Qué grande? ¿Puedo hacer una casa grande? ¿Para qué tal va? No. 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 Por mucho que te cepilles, tú eres feo, no importa que te moquilles. ¡Todo feo, por mucho que te cepilles, tú eres feo, no importa que te moquilles! ¡Todo feo, no importa que te moquilles! ¡Todo feo, porque te信is! ¡No, no importa que te panicas, timides! No. 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 Ah. No. 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 No.